Los compromisos, decíamos que la semana pasada, bueno, la familia de lleno, pues, ahí plenaba lo que era el recinto de ganadores con victoria del ejemplar Mossad y otro de los ejemplares que consiguió victoria. Ganamos dos, llegamos a dos segundos que perdimos en raya y tres terceros, pero bueno, todos tuvieron el dinero, todos corrieron bien, y bueno, haciendo el trabajo como siempre. Vale, Dios quiera que este fin de semana sea bastante bueno. Corre de nuevo Quimbaco, número dos. Sabía yo que no viene a ser una carrera a la cual tú te esperabas, y Mossad que viene de ganar muy bien, ahora le lleva el chamo Michael Acevedo, quien vemos aquí, que está compartiendo en tu cuadra. Segunda carrera, dos y cuatro, ¿cómo andan ambos ejemplares? Sí, de verdad que la carrera de Quimbaco la semana pasada hubo mucha pelea en punta y no pudo hacer su carrera, pues, para esta ocasión vamos a correr colocados, porque es mil ocho, primera vez que corre la distancia, vamos a correr colocados buscándole un poquito más de final al caballo. Y el ejemplar Mossad, bueno, vienen de ganar un pelote, va contra los trezañeros, bueno, hay que verlo correr, creo que va a meterse en el marcador, pero la carrera quisiera verla con este caballo. En el 5 y 6, Black Devil, número 10, en la primera válida, ¿cifra de esperanza de obtener victoria con este animal? Sí, mira, este animal reaparece después de casi cinco meses, una lesión en una rodilla, el callo lo ha hecho muy bien en los trabajos, no está al 100%, como le dije la semana pasada con Black Angel, no estaba al 100%, igual ganó el caballo. Hay un enemigo aquí, el callo acorralado, que es el callo que va a salir a buscar la carrera, yo creo que con un poco de suerte estos animales van a decidir, no sé cuál de los dos gane, pero van a estar llegando primero y segundo en esta competencia. En lo que tiene que ver con Catira, que es que ya número 6, que va en la quinta válida, nos decías hace aproximadamente dos semanas que no habías entendido la carrera de este ejemplar, ahora para esta oportunidad, ¿cómo se prepara el ejemplar? Sí, bueno, en su última corrió en contra de cómo ella venía corriendo, corrió última, al final remató y llegó tercera. Yo pienso que en esta carrera, bueno, salió primera favorita la Gaceta, la llevo, se mantiene muy bien y yo creo que este animal, en esta competencia de 1.800 metros, se adapta más a su forma de correr y debe estar decidiendo esta carrera.